La búsqueda del tesoro tendrá que seguir a pie. ¡Es aquí, muchachos! ¿Por dónde, Capitán? ¡Grumete, Patricio! ¿Dónde queda el este? Ah, veamos... ¡Hacia allá, Capitán! ¡Nueve mil novecientos noventa y ocho, nueve mil novecientos noventa y nueve diez mil! ¿Dónde está la cruz? Se supone que estaba aquí, a diez mil pasos al este. ¡Uuuh! ¿Al este? Creí que había dicho Oreste. ¿Oreste? ¿Qué clase de brújula tienes? Este señor. ¡Eso es Oreste! ¡Te vuelvo a despedir!